... Nosotros reivindicamos que la clase obrera, los campesinos, todos los trabajadores tienen que ser la vanguardia a la hora de llevar la movilización de las masas y de llevar el cambio de sistema a nivel global porque somos la inmensa mayoría de la población y somos los que están sufriendo las consecuencias del capitalismo. Por ello lo reivindicamos así y por eso sabemos y creemos firmemente en que la única manera de llegar a nuestro absoluto bienestar es acabar con este modelo de producción, con este sistema en general tanto económico como político como social. El día 15 recibimos la primera notificación de cuáles eran los supuestos componentes que tenía ese soporte a este pacto explosivo de manera que hasta septiembre del año 2014 nadie había investigado en qué consistía ese soporte a este pacto explosivo y eso conlleva una consecuencia lógica que es indubitada y es que este señor que tengo de aquí a mi derecha estuvo en prisión sin que nadie supiese si lo que supuestamente imaginemos que aunque hemos negado a la mayor imaginemos que estamos de acuerdo con su señoría y efectivamente a este señor le encontraron una bolsa y esa bolsa tenía algo dentro este señor ha estado en prisión sin que se analizase qué es lo que había en esa bolsa este señor ha estado en fies con una petición fiscal y con una decisión judicial de ingresar en prisión sin que nadie haya analizado cuál era el contenido y si efectivamente eso era un explosivo porque para saber si es un explosivo hay que analizar lo que no puede ser es que un informe de casi un año después nos diga que han recibido cuatro viales y sé que esos viales son gasolinas muy bien esos viales son gasolinas y esos viales de dónde han salido por qué tengo que creerme yo que esos viales son de las botellas si yo no sé dónde están las botellas si no sé quién es la persona que ha manipulado esas botellas para rellenar esos viales si ustedes no han analizado las botellas ustedes han analizado cuatro viales así de pequeñitos en los que el contenido es gasolina y ustedes no me dicen quién es la persona que ha rellenado esos botecitos quién es la persona que se los ha enviado a ustedes evidentemente Alfonso dentro del ámbito judicial y yo me estoy ciñendo exclusivamente al ámbito estrictamente judicial no tiene que probar su inocencia es la parte contraria la que debe probar su inocencia y lo que ha llegado hoy aquí y se ha plasmado es algo que se lleva plasmado desde hace tiempo pero quizás desde hace unos años va tocando con gente a la que quizás no le llegaba este tipo de argumentación y es esa y exclusivamente que la palabra de un agente de la policía es suficiente para enervar tu presunción de inocencia de manera que en una tesitura en la que varios agentes dicen que tú has hecho algo tus probabilidades de defensa ahora mismo yo podría decir que son prácticamente nulas al final la pregunta es ¿quién ha rellenado esos viales de gasolina? ¿dónde está ese soporte? ¿artefacto explosivo? ¿por qué se analiza ese artefacto explosivo años después de que se haya tenido en su poder? ¿por qué se ingresa en prisión una persona sin haber analizado si eso era un explosivo o no? ¿por qué se presenta un escrito de acusación sin haber analizado si eso era un explosivo o no? ¿por qué la sentencia no entra a concretar los términos oscuros que nosotros seguimos manteniendo? nada más, simplemente es una reflexión para todos y bueno, poco más tengo que añadir yo creo que ha quedado bastante claro lo que nosotros expresamos constantemente aunque bastante resumido pero al fin y al cabo por lo que estamos aquí por lo que vamos a seguir estando y solo me queda agradecer solo me queda volver a agradecer a los que han estado aquí presentes tanto medios como todas las personas gracias